estrena con nosotros llévate este fabuloso honda civic coupé modelo 2013 en color negro esta unidad la encuentras con transmisión automática motor de cuatro cilindros con dos bolsas de aire frontales y dos laterales controles al volante aire acondicionado vidrios y seguros eléctricos estéreo con radio am fm auxiliar bluetooth usb y reproductor de discos compactos además de quemacocos y rines de aluminio y llévatelo por la cantidad de 220 mil pesos visítanos en nuestra sucursal ubicada en avenida san jerónimo número 101 poniente en monterrey nuevo león